¡Hola invocadores! Sean todos bienvenidos al parte 9.6 que en la parte de jugabilidad nos trae cambios a los recientes rewards de Kaylee Morgana, además de algunos ajustes para darle variedad y saborcito al meta. Con esta versión también llega la hora de resolver uno de los debates más antiguos de todos los tiempos, así que abracen a sus amiguitos de cuatro patas y prepárense para la madre de todas las batallas. Finalmente tendremos a los creadores de contenido y varias sorpresas de eSports, así que no perdamos más tiempo, yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Para empezar la sección de buffs tenemos modificaciones a Saya y Caitlyn, son un par de cambios sencillitos pero seguro harán que veamos a estos tiradores más a menudo. Saya ahora obtiene una mayor velocidad de ataque de su W y por otro lado Caitlyn hace más daño con su definitiva. En la parte superior del mapa nos encontramos con mejoras para Gnar y Shen. La Q de Shen ahora le otorga mayor daño en sus próximos ataques para así tener una mejor etapa de líneas. En el caso de Gnar su W en modo Mega Gnar ahora tiene un menor enfriamiento. La idea de los cambios de este campeón es mejorar sus habilidades en Mega y que al utilizarlo no siempre recurra a la vieja confiable de desplazarse y atacar en su forma mini. Jungleros, también hay buffs para ustedes. A Nautilus y a Trundle les ha costado bastante despejar a los monstruos en el juego temprano. Para hacerles la vida un poco más fácil, a Nautilus se le aumenta la armadura y se le reduce el enfriamiento de su pasiva. En el caso de Trundle su W le otorga más velocidad de ataque. Y sí, una vez más tenemos que hablar sobre Nico. En el parte de 9.5 se realizó una corrección para reducir el poder que obtenía cuando armaba objetos que maximizaban el daño de su W. En esta versión se dio marcha atrás con este cambio parcialmente, ya que gran parte del poder de esta construcción venía de un bug en la habilidad, el cual provocaba que a grandes velocidades de ataque se activara dos veces de manera consecutiva. En este parte el bug se resolvió y se aumenta la tasa de crecimiento de la velocidad de ataque. Comenzando la sección de Nair, tenemos a dos campeones que seguramente han destrozado sus partidas de solo queue, Rek'Sai y Zowie. Ambos campeones son complicadísimos como rivales ya que no solo poseen mucho daño, sino también aportan una gran utilidad gracias a los túneles de Rek'Sai o la burbuja dormilona de Zowie. Comenzando con Rek'Sai, se reduce el daño de su definitiva y se aumenta el enfriamiento. Por parte de Zowie, su E tiene un mayor enfriamiento y se reduce la ralentización que provoca. Continuamos con Sylas y Jace. Estos dos campeones han brillado tanto en la grieta que se les puede ver en más de una posición. Jace tiene tal capacidad de hostigamiento en línea que casi ningún campeón le puede hacer uno contra uno en juego temprano. Para cambiar esto se reduce su vida, la tasa de crecimiento de vida, la regeneración de vida y la tasa de crecimiento de regeneración de vida. En lo que respecta a Sylas, su W es una herramienta muy fuerte para comenzar duelos con poca vida ya que la puede recuperar casi toda en cuestión de segundos. Por esto se reducirá el daño de esta habilidad y la curación que otorga. Pobre Morgana, lo malo de verse increíble es que a veces atraes atención no deseada. Luego del reward visual y el cambio a su definitiva, muchos jugadores hemos vuelto a utilizarla para explotar el potencial que tiene principalmente en etapa de líneas gracias al daño de su W y su capacidad para empujar oleadas de súbitos rápidamente. Para evitar el abuso de la habilidad, en esta versión su W hace menos daño y ella tiene menos regeneración de vida. Y hablando de las hermanas, el primer gran ajuste de esta versión es para Kale. A medida que empezamos a entender las nuevas mecánicas, este campeón se está transformando en un pick bastante fuerte. El único problema es que en el juego temprano Kale se siente como un campeón menos, al contrario de su juego tardío en el que en las manos correctas parece que vale por 3. Los cambios del parche son para equilibrar la situación. Ahora Kale tiene una menor tasa de crecimiento de daño y de velocidad de ataque. Además, cuando obtiene estadísticas adaptables, empezará ganando daño de ataque con el propósito de que armar velocidad de ataque sea más útil. Por otro lado, se reduce la velocidad de movimiento que obtiene con su W, pero ahora el beneficio será instantáneo en lugar de los 0.25 segundos que tardaba antes. Por último, el ataque básico a distancia que se obtiene con la E ya no tiene un tiempo de lanzamiento fijo, sino que depende de la velocidad de ataque y ahora puede ser golpe crítico. A pesar de tantos nerfs a Urgot, este campeón ha sobrevivido a la tormenta debido a su hostigamiento en línea y la capacidad de enfrentarse uno contra uno con cualquier campeón. Los cambios de esta versión son para que el uso de las habilidades requiera un mejor juicio dependiendo de cada estilo de juego. Primero se aumenta el mana base y la tasa de crecimiento de regeneración de mana. Su pasiva ya no hace menos daño a campeones a los cuales golpeó en los últimos 5 segundos. Por otro lado, su W ya no otorga un escudo, pero ahora se reduce el enfriamiento, el costo de mana y se le aumenta el daño de cada ataque. Acá es donde se pone interesante. Al llevar la W a nivel 5, la habilidad deja de costar mana y tampoco tiene enfriamiento. El escudo que previamente otorgaba la W ahora lo hace la E, que también tuvo un incremento de daño y costo de mana. Por último, su definitiva tuvo aumentos de alcance, tiempo de lanzamiento y daño. Sospechamos que el equipo de jugabilidad tenía pensado nerfear a Ezreal, pero para trollearnos lo que hicieron fue nerfear a su construcción. El gran poder que tenía este campeón no se debía tanto a su kit de habilidades, sino a la combinación de estas con el objeto Lágrima de la Diosa y sus evoluciones Muramaná y Abrazo de Serafín. En esta versión, los campeones solo tendrán permitido comprarse una Lágrima de la Diosa. Pasando a las runas, tenemos dos modificaciones importantes. Para empezar, Desmaterializador de Subito se ha convertido en una de las mejores runas en todos los roles por su capacidad de destruir en un instante los súbitos de cañón y así controlar a las oleadas. Para darle más lugar a otras runas, ahora se obtienen menos cargas del Desmaterializador, pero a su vez otorga un mayor daño a los súbitos restantes y su poder se activa de manera más temprana en la partida. Por otro lado, Sobre Curación se ha utilizado casi de manera obligada en varios tiradores, ya sea para combinarla con Sobre la Marcha o para armarse robo de vida de manera temprana en la partida como es el caso de Luciano. Para que la runa no sea una lección obvia en la mayoría de los casos, se reduce la tasa de conversión de exceso de curación a escudo en el juego temprano. Para terminar la sección de jugabilidad, hablemos de las recompensas. El tema de las recompensas por cosechar súbitos siempre ha sido muy polémico, ya que se puede interpretar como un castigo a los campeones que están jugando muy bien. Anteriormente, el obtener 300 de oro más que nuestro rival por cosechar súbitos y monstruos ponía una recompensa por nuestra cabeza de 100 de oro. Por otro lado, el matar a un enemigo también nos ponía una recompensa por la misma cantidad. Matar al enemigo no solo da oro, sino que también niega la posibilidad de cosechar y subir al nivel. Por lo tanto, el cosechar súbitos debería de ponernos una recompensa menor que asesinar campeones. Por esto, ahora se necesita cosechar súbitos y monstruos por más de 400 de oro que el rival, para que caiga una recompensa de 100 de oro por nuestra cabeza. Aunado a esto, en caso de perder la diferencia de oro, la recompensa ofrecida también desaparece. Es momento de participar en la batalla más épica de todos los tiempos y responder a la pregunta que ha permanecido sin respuesta por siglos y siglos. Tendremos que tomar partido y comprobar que el lomito es el más suavecito. Decidir quiénes merecen ser los dueños de nuestros coras y reinar como las mascotas más adorables de todo el universo universal. Así es, invocadores, escojan un bando en esta guerra sin cuartel. Es hora de perros con gatos. Actualmente, ostentan el título de los mejores amigos del hombre y llegan a la grieta dispuestos a defender el campeonato. En la esquina perruna y llenando los aires de croquetas y arcoiris, nos encontramos a Corki Corki. Miren qué increíble se ve el efecto de su metralleta con todo ese color y estrellas. Cuando tu pasiva esté lista, recogerás una dotación de croquetas y al usarla, dejarás un rastro de huellitas. Acompañando a Corki desde las profundidades, emerge Fizz Perrito, que en su regreso a base, escarpa para encontrar su huesito y se eleva con unas fabulosas orejotas. Y cuidado cuando lo escuchen chiflar, porque un perro despistado los puede confundir con su cena. Fizz Perrito también viene con su edición prestigiosa, en donde vemos un cambio de color en su pelito y trae una corona para que no quede duda de su pedigree. En su definitiva, si tienes la mala suerte de estar parado cerca de ese filete, te espera una sorpresa muy diferente. En la esquina felina tenemos a los peladores más miau durables. Por un lado llega Rengar Gatito que con su ulti aterroriza la jungla con un poderoso ronronel. Y hablando de momentos de ternura sin control, chequen su regreso a base. Como buen gato, no hay otra cosa que ame más que una buena cajita vacía. Para completar el wombo con bocatuno, tenemos el temible pero altamente apapachable Miauric, el pastor de gatitos. El muro que construye para encerrar a sus enemigos sigue igual de eficiente, pero más adorable y lo mejor. Miren cómo quedó la dama de la niebla. Con esos zarpazos y ese ejército peludo, estamos listos para que en top nos vaya perfecto. La preparación para esta batalla no podría estar completa sin los íconos que identifiquen nuestro bando. Obviamente yo soy del bando felino, así que este Rengar Gatito Miau será mi opción. No podemos dejar de lado los gestos para compartir nuestra emoción descontrolada con todo el team. Y por último, tenemos los wards de cada bando, amante de los gatos o amante de los perros. Invocadores, si con estos diseños tan adorables su dúo sigue sin enterarse que existen los wards guardiolas guardas sentinelas o como las llamen y no las ponen ni por error ni hablar. Este evento ha traído un hype descontrolado desde que se anunció y salieron las primeras imágenes. Así que vamos a ver qué nos han dejado nuestros creadores de contenido. Primero que nada, vamos a ver este Korgi y su adorable lomito. Ambos gatos dominando los aires con sus poderosas gafas oscuras de pixel pronunciado, sin duda, like a boss. En el team contrario nos dejan a este Miauric luciendo un glamuroso outfit y tremendo sixpack. Sus compitas comparten su actitud ganadora de viernes toda la semana y es que cuando tienes un onesie de gatito rosa, puedes hacer lo que quieras. Y dando variedad a las creaciones que nos comparten, ahora queremos mostrarles este increíble cosplay que nos encontramos. Miren esta Akali KDA prestigiosa con toda la actitud. Primero sola y luego con esta Evelyn. Ambos trabajos increíbles. Sigan compartiendo sus ilustraciones, animaciones, cosplays y todo lo que salga de su imaginación con el hashtag Creadores de LolaTab. Estamos atentos para mostrar su trabajo. Nuestra Liga Movistar Latinoamérica está llegando a su fase final y por fin están definidos cuatro de los seis clasificados a la fase eliminatoria. El equipo costarricense de Infinity Esports, el Sileno All Nights, los mexicanos de Rainbow Seven y la escuadra argentina de Isurus Gaming ya están con la meta en playoffs. Los otros dos lugares se van a definir este fin de semana durante la última jornada de la fase de grupos. No te puedes perder toda la acción de la Super Semana este sábado y domingo por la tarde desde nuestro canal de YouTube o Twitch. Les recordamos que la final de la LLA se jugará en Bogotá, Colombia el próximo 20 de abril y puedes conseguir tu entrada desde tubuleta.com. Además, tenemos una sorpresa para todos ustedes ya que OMEN DHP está entregando un 50% de descuento en tu compra si utilizas el código OMENLOY. Hay límite de unidades, así que corran antes de que se acaben. Para rematar, todos los asistentes a la final obtendrán el aspecto de PISIVIR como regalo. Visitar los estudios de la LLA en Chile hace una semana nos dejó con muchas ganas de traerles más información de todo lo que sucede allá. Así que les tengo una sorpresa, una querida amiga nos manda este mensaje. Hola Epsi y a todos en Actualizando, muchas gracias por tenerme en este espacio acá. Yo soy Suki y estoy en los estudios de la Liga Movistar Latinoamérica y les traigo una gran novedad y es que a partir de este episodio pueden dejarnos en los comentarios todas las preguntas que le quieran hacer a los jugadores de nuestra Liga. Y a partir del próximo episodio les traeré sus respuestas, así que atentos por ahí. Así que ya lo saben, estamos al pendiente de todas sus preguntas. Por último, uno de los mayores motivos por los que me encanta ver la LLA más allá de la adrenalina y la pasión de los esports es para aprender a jugar mejor. Por ello les invito a revisar el nuevo capítulo de Tácticas de la Grieta, donde analizaremos una partida de solo Q del junglero de Furious Gaming, José de Odo, y así entender cómo destruir una partida desde la jungla en solo 15 minutos. A entrenar esas manitas, papús. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Sin importar si tienen perros o gatos, cuídenlos y quiérenlos mucho. Ánimo en sus rankings y no se pierdan las eliminatorias de la LLA. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando.